Respecto al operativo rápido y furioso exhibido hace unos días en la prensa, el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davido, opinó que la relación bilateral entre ambos países no se verá afectada por este caso, pues dijo, tiene ideas buenas y otros malos. Siempre en una relación tan complicada como lo de México y los Estados Unidos, hay días buenos y días no tan buenos. Explicó que la relación en los últimos años ha generado más avances que retrocesos entre los dos países, pero es necesario continuar el trabajo conjunto para combatir los problemas que comparten. El progreso, los avances han sido notables y beneficiosos. Precisó que aunque desconoce la manera en que funcionaba el operativo, acciones de este tipo obtienen mejores resultados cuando se involucran ambas partes. Manuel Prado, Televisa Estado de México.